Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca ZT el modelo es el Blade A602, para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos los botones y va a aparecer este pequeño menú con el botón de subir volumen nos vamos a estar moviendo entre las diferentes opciones en este caso vamos a señalar la primera, la que se llama Recovery y vamos a tocar el botón de bajar volumen para entrar a dicha opción en unos segundos va a aparecer un robot para que aparezca el menú el cual vamos a ocupar vamos a presionar el botón de encendido sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de subir volumen soltamos los botones va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen vamos a ir a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la palabra Yes y vamos a tocar botón de encendido y comenzará el reseteo cuando termine vamos a bajar ahora a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido listo, aquí ya hemos terminado aquí podemos reiniciar el teléfono oprimiendo el botón de encendido o bien apagando el celular eligiendo la palabra Power Off y presionando botón de encendido yo así lo voy a hacer y listo gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!